Hola, que Dios te bendiga. Quiero compartirte esta palabra en esta hora. No pierdas tu salvación. No permitas que nada te haga perder la salvación. Si a ti que estás diciendo que no puedes seguir porque el proceso es duro, a ti que estás diciendo que vas a soltar la toalla porque el diablo te está atacando, porque los problemas se están aumentando, porque tu casa está pasando crisis, porque hay problemas en tu familia. ¿Sabes qué? No permitas que nada te robe la salvación. A ti que estás siendo perseguido por la maestresa. A ti que estás siendo perseguido por la lujuria. A ti que estás siendo perseguido por la vanagloria. A ti que estás siendo perseguido por el orgullo. Quieren hacer no que tú pierdas tu hermosura. Quieren hacer no que tú pierdas tu grandeza. Quieren hacer que tú pierdas tu salvación. ¿Sabes algo? Más que fama, más que dinero, más que postura, más que posiciones, más que todo en esta tierra, más que placeres, más que mujeres, más que viajes, más que visa. Es la presencia de Dios. Es la salvación eterna. No la descuides. Guárdala, guárdala porque Cristo viene. Quiero que tú compartas esta palabra a todo el mundo y les anuncie al mundo entero. Cristo viene. Guarda tu salvación. Cristo viene. Apercibete. Prepárate. Corre por ella. Yo quiero que rapidito tú compartas este mensaje. Yo sé que mil personas lo van a escuchar en México, lo van a escuchar en Estados Unidos, lo van a escuchar en Haití, lo van a escuchar en República Dominicana, lo van a escuchar en Ecuador, Colombia, Perú y demás naciones. Quiero que lo compartan. No pierdas tu salvación. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo, Manuel Heredia.